Esta es la selección sub-22, es la que está en el proceso olímpico y esta es la selección que trae Tena con su cuerpo técnico y seguramente aquí va a estar, el Chepo no puede estar porque al mismo tiempo la selección mayor está en Europa pero es el equipo olímpico, el equipo que va a ser el equipo de la eliminatoria olímpica en el 2012 el que estará por acá. ¿Tendrá la base que estuvo en la Copa América? Bueno, la convocatoria al fin y al cabo la tienen que hacer ellos, pero la estructura del equipo es precisamente esa generación que tiene que desahogar Panamericanos y que sobre todo se está preparando para la eliminatoria olímpica. Como saben la Olimpiada se juega con sus 23 más 3 mayores y será esa estructura de equipo la que estará trabajando desde ahorita hasta ese momento y la convocatoria se tendrá que hacer al mismo día que se haga la convocatoria de la selección mayor que tiene que desahogar dos partidos en Europa. ¿Podemos ver aquí en San Luis Potosí los refuerzos con los cuales serán incluyentes para esta etapa? Digo, al final del día la convocatoria la hacen ellos, yo no te podría decir exactamente quiénes son los que van a ser convocados pero lo que sí les puedo definir es la estructura de equipo, es la que le acabo de comentar al competidor. ¿La estructura está manejada ya también pensada con Luis Fernando Tena a pesar de los resultados como se habían dado ya en Copa América y de lo que ya se había manifestado a lo largo de estos días allá en la población de cara en fútbol? No sé si tú tengas más información que yo, el que va a venir es Luis Fernando Tena. Sí, en cuanto al proyecto pensado de cara hasta Londres 2012. Esta selección tiene que llegar a Londres y desde el principio cuando se decidió el cuerpo técnico se decidió que fuera responsabilidad del Flaco Tena el desahogar este proceso y hasta el día de hoy el entrenador de esta selección es el Flaco Tena. Señor Deseo, lo dijo Martínez de la televisión europea de San Luis. Además de San Luis, ¿qué otras ciudades se vienen pensadas para preparar este equipo sub-22 de cargos panamericanos? Estamos en ese proceso como tenemos que ir para el paso con las fechas FIFA. La siguiente es octubre, ya en octubre esta selección tendrá que participar en los panamericanos y luego ya viene noviembre y diciembre donde pudieran tener a lo mejor uno o dos encuentros más gracias. Gracias.